Octavio Ocaña. Fantasma del actor ronda el lugar de su muerte, video captó su espíritu. Se hizo viral un video en el que parece que está rondando el fantasma de Octavio Ocaña en el lugar en donde se dio el accidente que le costó la vida al actor de vecinos. El viernes 29 de octubre, el mundo del espectáculo se conmocionó al enterarse del fallecimiento del actor de vecinos, Octavio Ocaña, luego de un accidente de tránsito en la carretera Chamapa-Lechería en el Estado de México. Y a un poco más de una semana de su muerte, el caso sigue llamando la atención por diferentes razones. Punto. Una de ellas es que tres policías involucrados en la escena de la tragedia fueron detenidos luego de que se les acusa de haber robado pertenencias del actor que encarnó a Benito Rivers y también de contaminar la escena antes de que llegaran los peritos a revisarla. Punto. Pero en los días recientes han surgido más temas de conversación. Se trata de una serie de fotografías en las que parece que el espíritu del desaparecido actor se encontraron dando por el lugar en donde perdió la vida, el 29 de octubre. Punto. Video capta el espíritu de Octavio Ocaña. Punto. En TikTok circula un video en el que se ven varias fotografías en las que aparece una silueta cerca de la escena en donde Octavio Ocaña perdió la vida. Punto. El video se hizo viral y los usuarios en redes sociales aseguran que podría tratarse del espíritu de Octavio Ocaña, que ronda ese lugar porque tiene algún tema pendiente, tal vez relacionado con el esclarecimiento de su muerte, que ha estado llena de polémica desde el primer día. Punto. Al lado de las flores que le dejaron a Benito Rivers se puede ver la silueta en unas imágenes de día y en otras de noche. Y aunque no es muy claro, en redes sociales se ha hecho viral del video y aseguran que podría tratarse del fantasma del actor, que tiene algún mensaje pendiente.